La sinceridad de tu mirada Se ha grabado En lo más profundo de mi alma Y mi sentir Tu sonrisa angelical y tu dulzura Han llegado A tu corazón y tengo ganas de vivir Los luceros son tus ojos que iluminan Mi sendero Tus palabras dan aliento a mi vida Y mi existir En su lugar yo miro en ti a la mujer ¿Qué tal tu anhelo? Siento de la tierra Soy el hombre más feliz Norma, quiero pedirte Que nunca cambies Así soy feliz Y ves, aquí es mi precio Y aunque es estrecho Es para ti No quiero gritar que de ti estoy enamorado Dueña de mis sueños Todo lo que haría por ti ¿Por qué despertaste en mi amor? Que había marchado Al mirar tus lindos ojos Tocaré tu rostro Tocaré tu rostro O sentiré tu piel Haces que vuelva Desear tu rostro Desearte tus besos La miel A través de estas palabras Quiero expresar lo que siento Vives en mi pensamiento Y agigantas mi pasión Porque te has grabado En lo más profundo En lo más profundo De mi corazón Norma Quiero pedirte Que nunca cambies Así soy feliz Así soy feliz Y ves Aquí en mi pecho Y aunque es estrecho Es para ti No quiero gritar que de ti estoy enamorado Dueña de mis sueños Todo lo que haría por ti Porque despertaste en mi amor Que había marchado Al mirar tus lindos ojos Tocaré tu rostro O sentiré tu piel Haces que vuelva Desear de tus besos La miel Desear de tus besos El tiempo que pasamos El tiempo que pasamos Fue lindo de verdad Fue un tiempo de aventuras Mágico y soñador Mágico y soñador Todos A este corazón A este corazón A preditarito de ti Tantas y tantas cosas Que ahora es difícil Arráncalas de mí No sé si podré Se giró Y soportar y doy La pena de no verte Me hace sufrir Y más Mágico y soñador Mágico y soñador Tanto de ti Tanto de ti Tantas y tantas cosas Que ahora es difícil Arráncalas de mí Mágico y soñador No sé si podré Seguir hoy soportando La pena de no verte Y te Me hace sufrir Mágico y soñador Mágico y soñador Mágico y soñador Música Me dices que ya es imposible seguirnos viendo en este rincón Lujarnos es preferible porque ya sabes mi situación Todo esto que tú me pides me parte el alma y el corazón No me castigues así o me compliques el fin Derme algo de compasión Confundido porque tú me dejas Confundido sin saber qué hacer Qué tragedia Hoy me tocó perder Es el destino muy cruel que se ha ensañado esta vez Conmigo perdiéndote Música Confundido porque tú me dejas Confundido sin saber qué hacer Qué tragedia Hoy me tocó perder Es el destino muy cruel que se ha ensañado esta vez Conmigo perdiéndote Música Nunca imaginé que aquel amor que ella jurase un día tenerme Fuera falsedad Fuera falsedad Y yo que nunca había creído en mala suerte Pero la miré En la calle de otro brazo muy sonriente Música Quise sonreír Aunque sentía toda mi alma hecha a pedazos Darme así valor Y no robarle ni una lágrima al fracaso Pero al corazón no se le manda Y si le dices no hace caso Música Y ese sentimiento que lo llevo aquí en mi ser Ya no quiero amarla Pero qué le voy a hacer Ella me ha jugado Ella me ha jugado Una infame y vil traición Y me ha destrozado el corazón Te vi pasar Que ibas feliz Tú de la mano de otra gente Te quise hablar Pero te soy indiferente Y solo un nudo en mi garganta Me impidió decirte así Adiós amor Que seas feliz Aún en los brazos que tú tienes Mi vida se muy bien La cambias tú por diez Adiós amor Que seas feliz Te vi pasar Y más feliz Y más feliz Tú de la mano de otra gente Te quise hablar Pero te soy indiferente Y solo un nudo en mi garganta Ella me impidió decirte así Adiós amor Que seas feliz Aún en los brazos que tú tienes Mi vida se muy bien La cambias tú por bienes Adiós amor Que seas feliz Que seas feliz Hoy Hoy morí Yo voy buscando un amor Un cariño que me acepte Tal como soy Estoy Estoy herido de amor No he podido borrar Este dolor Y es que el amor que yo quise Sin decirme nada Me abandonó Cuando yo más la amaba Se fue dejando en mi corazón Penas, penas, penas Que van doliendo en mi pecho Penas Yo necesito que a mí Me quieran para olvidar Penas, penas, penas Que van doliendo en mi pecho Penas Y que maltratan Y como cadenas Mi corazón Y es que el amor que yo quise Sin decirme nada Me abandonó Cuando yo más la amaba Se fue dejando en mi corazón Penas, penas, penas Que van doliendo en mi pecho Penas Yo necesito que a mí Me quieran para olvidar Penas, penas, penas Penas, penas Que van doliendo en mi pecho Penas Y que maltratan Y como cadenas Mi corazón Penas, penas, penas Penas, penas, penas No te quiere como yo te quiero Él solo puede darte falso amor Olvídalo si puedes Vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Pero si tú lo quieres demasiado Posible estoy pidiéndote de más Entonces yo me marcharé Pero mi amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y cuando tu cuenta te des Lo falso que contigo eres Recuerda que puedes volver a mí No te quiere como yo te quiero Él solo puede darte falso amor Olvídalo si puedes Vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Pero si tú lo quieres demasiado Posible estoy pidiéndote de más Entonces yo me marcharé Pero mi amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y cuando tu cuenta te des Lo falso que contigo eres Recuerda que puedes volver a mí Entonces yo me marcharé Pero mi amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y cuando tu cuenta te des Lo falso que contigo eres Recuerda que puedes Hoy me decido A sacarte de mi mente Hoy me decido A olvidarte Para siempre Pues ya no puedo Tus caprichos Soportar Tú me haces daño Y así no puedo Continuar Nunca supiste Mi cariño Valorar Siempre jugaste Con mi amor Y dignidad Tarde Tarde muy tarde Cuéntate Tú Te vas a dar Lo que dejaste Hundido en la oscuridad Lágrimas Vas a mirar En tu rostro Y sentirás Te dejaste escapar Toda tu felicidad Cuando intentes ser feliz En los brazos que hoy estás Que no te aman como yo Notarás la realidad Lágrimas 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 Que no te aman como yo Notarás la realidad Tanto tiempo buscando un amor que me fuera sincero Que me dieran momentos de dicha y de felicidad Cuando yo descubrí tu mirada sentí que mi anhelo se hacía realidad Mas nunca pude imaginar Que eran falsas todas las miradas de amor que me diste Sin pensarlo jugaste conmigo y con mi dignidad Levantaste tu vuelo y te fuiste ojalá no te encuentre una tempestad Mientras me quedo yo a llorar en mi dolor Ay amor que seas feliz en donde tú te encuentres La vida te dirá que tu presente no estará Cuando al futuro llegue la verdad Ay amor yo sé muy bien que tú por mí no mueres Después si es un amor que siempre quiere de verdad Que en tu camino te encontrarás Ay amor que seas feliz en donde tú te encuentres La vida te dirá que tu presente no estará Cuando al futuro llegue la verdad Cuando al futuro llegue la verdad Ay amor yo sé muy bien que tú por mí no mueres Desprecias un amor que siempre te encuentres Desprecias un amor que si te quiere de verdad Siento y en vano callar Deja encumbrarme otra vez y contártelo todo Me vuelve la conciencia y tú Te entregas sin hacer preguntas si soy piedra o lodo Tengo de un mundo sutil Risas con brindis champaña Donde había entregado mi alma y ella no fue fiel Ella no fue fiel y aún sigue en mi casa Quiero ahogar mis penas quiero ser feliz por un momento Con alguien que no sea troll que me sea fiel sin juramentos Alguien pero quien Alguien pero quien Alguien pero quien Alguien que me haga feliz Sin escudar en la moda Sin compartir su persona si hay alguien aquí Quiero que conteste o calle para siempre Quiero ahogar mis penas quiero ser feliz por un momento Con alguien que no sea cruel que me sea fiel sin juramentos Alguien pero quien Alguien pero quien Quiero que conteste o calle para siempre Quiero que conteste o calle para siempre Quiero que conteste o calle para siempre Alguien pero quien Me haga feliz Sin escudar en la moda Sin escudar en la moda Sin compartir su persona si hay alguien aquí Quiero que conteste o calle para siempre Quiero ahogar mis penas quiero ser feliz por un momento Con alguien Con alguien que no sea cruel que me sea fiel sin juramentos Alguien pero quien 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 Sola y triste se encuentra nuestra habitación En un momento Entre numbras quedo nuestro nido de amor De mis ojos el llanto comienza a brotar No lo puedo evitar No lo puedo evitar Estas cuatro paredes me hablan de ti De tu cuerpo el perfume aún puedo sentir Tengo miedo pensar que te olvides de mi Hoy que no estás aquí Hoy que no estás aquí Hoy que no estás aquí Hoy que solo me encuentro Quisiera gritar Que te amo y te quiero ¡Vicva!